Por favor, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, nos presentamos delante de Ti. Aquí estamos, aquí está Tu pueblo, Dios de los cielos, aquí está Tu iglesia, Señor, aquí están Tus hijos, aquí está Tu unción, Señor, derramándose en cada uno de nosotros. Señor, queremos ver cambios, cambios en los que vienen, cambios en aquellos que oyen Tu Palabra, cambios, transformación. Queremos ver liberaciones, Señor, una manifestación gloriosa de Tu poder, una manifestación poderosa de Tu gloria. Señor, rompe toda cadena, rompe toda atadura, rompe todo enfriamiento, Señor, atamos todo espíritu de distracción, todo espíritu de las tinieblas, atamos toda fuente satánica, Señor, que quiera oponerse esta mañana, Señor, a la predicación de Tu Palabra. Tomamos control de los aires, tomamos control del ambiente, Dios de los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Declaramos, Señor, que aquí hay gente que son antorchas vivas, antorchas llenas de Tu gloria, gente encendida con Tu poder, gente llena de Tu gloria, Señor. Señor, rompemos cadenas, ataduras, yugos del diablo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, convence de pecado, de justicia, de juicio a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A Ti te alabamos, a Ti te adoramos, y a Ti, Señor, te damos toda la gloria y la honra por los cambios, las transformaciones que van a haber en el nombre de Jesús de Nazaret, por la predicación de Tu Palabra y por la exposición de Tu Palabra. Señor, gracias, poderoso Dios. Gracias, poderoso Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. A Ti la gloria, a Ti la alabanza, a Ti la honra. Reinas por los siglos de los siglos, Dios, en el poder del nombre de Jesús. A Ti te alabamos, levante sus manos y ahí adórele al Padre. Adórele un momento y dígale, gracias, Señor, te alabamos. Yo te adoro, Papá, te adoro, te alabo, Señor, por este día. Te alabo y reconozco que Tú eres mi Padre. Reconozco que Tú eres mi Papá. Reconozco que Tú eres el Padre que me engendraste, el Padre de los Espíritus, Dios. Que Tú me engendraste, que engendraste mi Espíritu, que me llenaste, que engendraste mi corazón, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Tu nombre, Señor. Gracias, amado Dios. Tome su asiento, por favor. El día de hoy quiero hablarle acerca de... La semana pasada estuvimos hablando acerca de cuidar, de terminar y de no ser una iglesia dormida. Gente de cristianos dormidos en el Espíritu. Dios quiere, Dios anhela gente que se llene, gente llena del fuego del Espíritu Santo. Dios no quiere gente dormida en el Espíritu. La Biblia dice que Él nos anhela celosamente, ardientemente. Y la semana pasada hablamos acerca del estar muertos espiritualmente, secos espiritualmente. Dios no quiere eso, Dios quiere gente avivada. En el libro de Efesios, por favor. Encontramos, en Efesios capítulo 5, versículo 15, encontramos el deseo de Dios. El deseo de Dios, porque la iglesia de los últimos tiempos, esta es la iglesia de los últimos tiempos. Es una iglesia que va a pasar por muchos tránsitos. Y no solamente esta iglesia, sino la iglesia en general, toda la iglesia en general. La iglesia en general, hablo de cada iglesia cristiana y de toda la mundanalidad que puede venir. La Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad del mundo va a crecer a pasos agigantados. Dice, la maldad del mundo se incrementará. El amor de muchos se enfriará. Entonces, esa es la iglesia de los últimos tiempos. Una iglesia que tiene que tener mucho cuidado de enfriarse. De caer en el enfriamiento. De caer en el pecado. De entrar en las cosas que no son agradables a Dios. Esa es la iglesia de los últimos tiempos. Estamos viviendo en la iglesia de los últimos tiempos. Y aquí dice, Efesios capítulo 5, dice versículo 15. Dice, mirad con diligencia pues, como andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ve cada día, usted ve, los días, dice, son malos. ¿A qué se refiere con días malos? Son los días finales. Son tiempos finales. Y nosotros como iglesia debemos acelerar. Arder en el fuego. Mire, ahí deje su dedo por favor y vamos al libro de Mateo. Capítulo 24. Dios no quiere una iglesia fría, tibia. Dios quiere una iglesia que arda. Que sea llena del Espíritu. Dios quiere una iglesia que sea gente de oración, de ayuno. Que busquen al Señor con intensidad. Dios no quiere dormidos espirituales. Dios quiere gente ardiendo en el fuego. Mateo capítulo 24, versículo 3 dice, Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y qué señal habrá del fin del siglo, o sea, de los últimos tiempos. ¿Qué señales habrá de los últimos tiempos? Y esto nosotros lo estamos viviendo, los últimos tiempos lo estamos viviendo. Somos una iglesia que está aquí puesta en esta tierra para vivir los últimos tiempos. El mundo ya se aceleró. En el último terremoto de Japón, todos nosotros sabemos que ya el eje de la tierra se aceleró. Los días no duran igual. Un día que duraba 24 horas antes, ahora duran 16 horas. ¿Por qué? Porque esas señales están en Apocalipsis. Todo eso se tenía que cumplir y aún muchas cosas más se tienen que cumplir. Por ejemplo, hay otro versículo del libro de Apocalipsis, que dice que la gente morirá quemada con fuego, quemada por el sol. Y ni aún así se arrepentirán, dice. Y usted sabe, el día de hoy, yo ayer escuché, pasaba por ahí y escuché que decían los rayos ultravioleta. Demasiada intensidad de los rayos ultravioleta. Imagínense. O sea, las señales ya están dadas. Las señales del fin de los tiempos ya están dadas. Hace muchos años atrás, no existía la intensidad de los rayos que el día de hoy pueden existir. Tú podías ir a la playa, podías estar todo el día ahí y no afectarte con los rayos ultravioleta. Pero el día de hoy se mide los rayos ultravioleta y te dice, tal lugar tiene más intensidad, la capa de ozono se ha roto. Y todo eso es señal de los últimos tiempos. Es señal de que la iglesia tiene que despertar. Es señal de que la iglesia tiene que abrir sus ojos. Muchos de nosotros, hermanos, estamos pensando que vamos a quedar estacionados en esta tierra. Mucha gente piensa que se quedará estacionada en esta tierra. Pero no es así. Las señales ya están dadas. El fin del mundo está ya comenzado hace mucho tiempo atrás. Y estos son principios de dolores. Miren lo que dice la Biblia aquí. Mateo capítulo 24. Entonces Jesús le responde ciertas características de que la iglesia, para que la iglesia sepa en qué, cuál es el fin del mundo. Y el capítulo 24, versículo 4 dice, respondiendo, Jesús dijo, miren que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El primer punto, habla de los mentirosos. De la gente que dice, se hace pasar por el Cristo. Y dice, a muchos van a engañar. Versículo, y aquí por supuesto en el versículo 4 están las falsas doctrinas. Muchos dicen, ven acá, este es el evangelio real. Otros dicen, este es el evangelio real. Pero la Biblia dice claramente, que el que no tiene al hijo, tampoco tiene al padre. Hay muchas religiones que predican, que Jesús no es el hijo de Dios. Que Jesús es un ángel, que Jesús es un arcángel. Pero Jesús es el hijo de Dios. Entonces dice ahí, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Versículo 6. Y oiréis de guerras, y rumores de guerras. Oiréis de guerras, y rumores de guerras. Eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Ahora poco, todos nosotros sabemos que casi se desata la tercera guerra mundial. Si es que Rusia respondía a Estados Unidos, a las bombas nucleares, entonces se iba a desatar la tercera guerra mundial. Pero gracias a Dios que no se desató. Yo creo que son minutos de misericordia que Dios está dejando para que su pueblo reaccione. Minutos de misericordia espirituales. No son minutos reales, son minutos espirituales. Y la iglesia tiene que despertar. El pueblo de Dios tiene que despertar. La iglesia tiene que reaccionar. Si es que Rusia bombardeaba a Estados Unidos, esto iba a ser un caos. Esto iba a ser un caos. Porque la última guerra va a ser una de las guerras más horribles que puede existir. La guerra nuclear, la guerra química. El aire se va a contaminar. Y entonces la Biblia comenzará a cumplirse. Yo creo que Dios, hermano, nos está dejando tiempo. Como dice el libro de Apocalipsis, el libro de Pedro, para que la gente se arrepienta. Para que la gente se salve. Entonces nosotros debemos tomar conciencia de eso. ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿En qué momentos estamos viviendo? No estamos viviendo a los inicios de la iglesia, por si acaso. En donde todavía había tiempo para que la iglesia... No, no estamos viviendo a los inicios de la iglesia. Estamos viviendo a los finales de la iglesia. En los finales, en los últimos tiempos. Y la iglesia cristiana, ¿cómo está? ¿Está despierta? ¿Está dormida? La iglesia debe permanecer despierta. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y no solamente terremotos, volcanes erupcionando. La tierra ya no soporta. Volcanes erupcionando. En diferentes lugares. Y todo esto dice... Versículo 8. Dice, y todo esto será principio de dolores. O sea, si esto es principio de dolores, ¿cómo serán los dolores? Si esto es el inicio de los dolores, ¿cómo serán los dolores? Por eso es que nosotros debemos esperar con ansias el arrebatamiento de la iglesia. Mientras más vemos que cada señal se va cumpliendo, más cerca estamos del arrebatamiento de la iglesia del Señor. Y por ahí muchos cristianos andan diciendo que el arrebatamiento no va a suceder. Que no va a suceder. Que no, que ya se dio, y que esto, que lo otro. Esa es una falsa doctrina, es una mentira. El arrebatamiento se va a dar. Dios, mire, hay una cosa que usted tiene que entender. El impío jamás morirá con el pecador. Un día, y quiero que vayan por favor, y dejen su dedo ahí, y vayan a Génesis un instante por favor. Capítulo 18 Versículo 25 Un día que Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Mira lo que Abraham le dice a Dios. Tú eres justo, le dice Dios. Tú eres justo. Y como tú eres justo, nunca vas a permitir que el pecador muera igual que el justo, le dice. Génesis capítulo 18 Versículo 24 Dice Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad Mire, por 50 justos Dios protege una ciudad Protege un lugar Protege un sitio Dice Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad Destruirás y no perdonarás el lugar A los 50 justos que están dentro de ese sitio Mire lo que Abraham le dice a Dios. Dice Lejos de estar a ser tal Que hagas morir al justo Con el impío Nunca te la hagas El juez de toda la tierra No ha de hacer lo que es justo O sea, el justo No tendrá la misma La misma El mismo pago que el impío El justo no tendrá la misma muerte que el pecador Y así Dios le dice No, tú Mire, Dios le dice Voy a destruir su amigo Y Abraham le dice No, pero si hay Al menos 50 justos Tú no destruirás ese lugar Ahora Ahora, ¿qué tiene que hacer Dios? Antes de que comience a lanzar su juicio sobre esta tierra Tiene que sacar a la iglesia Antes de que Dios comience a efectuar sus juicios sobre el planeta tierra Primero Saca a la iglesia Porque si no Dios no sería justo La iglesia tiene que salir La iglesia tiene que ser arrebatada Cuando la iglesia sea arrebatada Entonces ahí van a venir los juicios Porque mire En esta ciudad No había ni siquiera un justo Vamos a leerlo Por favor, siga leyendo conmigo No había ni siquiera una persona buena Una persona correcta No había una persona justa En esta ciudad Versículo 26 Mire la respuesta del Padre Mire la respuesta Y usted tiene que saber Y conocer el corazón del Padre Mire Dice Entonces respondiendo Jehová dijo Si hallaré en Sodoma 50 justos Dentro de la ciudad Perdonaré a todo este lugar Por amor a esos 50 No voy a destruir Por amor a esos 50 27 Y Abraham replicó y dijo He aquí ahora que he comenzado a hablar Mi Señor Porque aún soy polvo y ceniza Quizás faltarán De 50 justos 5 O sea 45 Destruirás Por aquellas 5 Toda la ciudad Y dijo No la destruiré Si hallaré 45 Y volvió a hablar Y dijo Quizás Se hallaren Se hallaren Allí 40 Respondió No lo haré Por amor a los 40 Y dijo No se enoje ahora Mi Señor Si hablaré Quizás Se hallara Allí 30 Respondió Dijo No lo haré Si hallare Allí 30 Y dijo He aquí ahora Emprendido El hablar Mi Señor Quizás Se hallarán Allí 20 No la destruiré Respondió Por amor A los 20 Y volvió A decir No se enoje Ahora mi Señor Si hablaré Solamente Una vez Quizás Se hallarán Allí 10 No la destruiré Por amor A los 10 Solo pedía 10 Dios En esa ciudad De pecadores Empedernidos De gente Podrida De lesbianas De homosexual De pecados Asquerosos Solo Dios Pedía 10 Y iba a perdonar Esa ciudad Por 10 Pero no había Solo había Uno Y estaba medio Que se entibiaba Su nombre Lot Solo había Uno Ni siquiera Su familia Porque sus hijos Ya estaban perdidos Sus hijas También Y entonces Cuando Lot Sale con su mujer Su mujer Voltea atrás Al mundo Mostrando la Biblia Que la mujer Estaba Estaba mirando Al mundo Estaba observando Las cosas del mundo Estaba enamorada Del mundo No estaba enamorada No estaba enamorada De Dios Estaba mirando Al mundo Y Dios Dice entonces Estos son tiempos Finales Pero antes De que suceda Los juicios Primero sacaría Los justos Primero sacaría Los justos Entonces tiene que haber Un arrebatamiento Tiene que haber Un rapto Y usted Usted tiene que entender Eso Son tiempos Finales Son tiempos Donde 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 Viene ya Cristo viene Vamos a primera De Pedro Por favor Capítulo Segunda De Pedro Perdón Capítulo 3 La iglesia Tiene que despertar Los hijos De Dios Necesitan Despertar El pueblo Necesita Despertar Segunda De Pedro Capítulo 3 Versículo 1 Amados Esta es la segunda Carta Que se escribo Y en ambas Despierto Con exhortación Vuestro limpio Entendimiento Para que tengas Memoria De las palabras Que antes Han sido Dichas Por los santos Profetas Y el mandamiento Del Señor El Salvador Nuestros apóstoles Sabiendo esto Versículo 3 Que en los postreros días Vendrán burladores Andando según Sus propios deseos Y diciendo Estos burladores Van a decir Dice Donde esta La promesa De la venida Del Señor Donde esta Donde esta El día Del rapto El advenimiento Del Señor Dice que Estos burladores Van a decir Cristo no viene Dice Donde esta La promesa De su venida Donde Cuando vendrá No creo No creo que venga Porque desde el día En que los padres Durmieron Dice O sea Nuestros padres Desde el día En que nuestros padres Fallecieron Y partieron Eso es lo que está diciendo Ahí Todas las cosas Permanecen así Igual desde el principio No hay No hay arrebatamiento No hay nada Esos burladores Se van a reír Entonces van a comenzar A vivir en la carne En sus propios deseos En sus coscupiscencias Versículo 5 Y mire lo que Dios dice A través del apóstol Pedro Dice Estos ignoran Voluntariamente Que los tiempos Antiguos Fueron hechos Por la palabra De Dios Los cielos Y también la tierra Que provienen del agua Y por el agua Subsisten Por lo cual El mundo de entonces Pereció Anegado de agua Habla del diluvio Del gran diluvio Dice Que todo el mundo murió Pereció Anegado del agua Y eso quiere decir Que viene un juicio Eso quiere decir Que este mundo No se va a salvar De los juicios de Dios Este mundo No se salvará Hermano La gente vive pecando Hace lo que quiere Vive como quiere Pero la gente El juicio vendrá Vendrá un día Del juicio Y eso es lo que Está diciendo ahí Pero los cielos Y la tierra Versículo 7 Atentos por favor Dice Pero los cielos Y la tierra Que existen ahora Para que están Dice Están reservados Por la misma palabra Guardados Para que Para el fuego En el día Del juicio Es decir Ya no va a ser Quemado por agua Pero yo estoy seguro Que si habla De fuego Es porque el sol Se va a desprender Porque de donde Va a salir fuego O sea Hermanos Vienen tiempos finales Y la Biblia Nos advierte Vienen tiempos Y la Biblia Nos está diciendo Cada vez Se acerca más Se acerca más Se acerca más Cada vez La iglesia Tiene que despertar Entonces dice Están reservados Por la misma palabra Guardados Para el fuego En el día Del juicio Dice Y de la perdición De quien De hombres malvados De eso De la gente malvada La gente dice Llorará Se lamentará El mundo hermano No está entendiendo Las señales Que el día de hoy Están sucediendo En todo el planeta Las señales Lo que están diciendo Es que Cristo Ya viene pronto Las señales Que están pasando Están sucediendo En este planeta Nos están diciendo Que el fin Se acerca Las señales Están predicando Porque si el cristiano No quiere predicar Entonces las señales Comenzarán a predicar Y las señales Comenzarán a hablar Y las señales Comenzarán a exponer Los últimos tiempos Y la iglesia Necesita despertar La iglesia Necesita reaccionar Hay una iglesia Hermanos Amando el mundo Enamorada del mundo Mundana En pecado Y esa iglesia Necesita despertar Reaccionar Versículo 8 Versículo 8 Mas oh amados No ignoreis esto Que para con el Señor O sea para con Dios O para con Jesús Nuestro Señor Dice un día Es como mil años Y mil años Es como un día Piensen esto Mil años Un día Es como si fueran mil años Versículo 9 Dice El Señor No retarda su promesa De su venida Dice O sea no es que La esté La esté postragando Ni esté diciendo Bueno yo Yo no vengo No sé si vengo Si vengo No vengo Y el Señor No está jugando a eso El Señor dice No retarda su promesa Según algunos La tienen por tardanza Dice está tardando Está tardando No viene Dice Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos Procedan al arrepentimiento O sea el tiempo De gracia que el Señor Está dando Es para el arrepentimiento De tus seres queridos Es para el arrepentimiento De tus hijos Es para el arrepentimiento De tus hermanos El Señor está dando Larga porque Está esperando Que la gente se arrepienta El Señor está dando larga porque está esperando Que las personas se arrepientan Le pida perdón a Dios El Señor está dando larga porque sabe Que ese pequeño tiempo Es para que nosotros hermanos Nos arrepintamos, para que la gente venga La iglesia necesita despertar Entender eso El cristiano necesita comprender eso Que en la misericordia de Dios En su amor el Señor Está permitiendo, está prolongando Está mirando que Los niños son violados Está viendo todo eso Y está retardando sus juicios Esperando que algunos más Se puedan arrepentir ¿Y cómo es ser cristiano el día de hoy? Enamorado del mundo Y la Biblia nos sigue hablando Ya vengo Vengo ya Vengo ya Y el cristiano necesita despertar El cristiano necesita Reaccionar El cristiano necesita Entender que debe llorar Y ayunar Si es que alguno de sus hijos O sus seres queridos O su familia No está en Cristo Porque Cristo viene Hace cuánto que no te humillas En la presencia del Señor Hace cuánto que no te tiras de rodillas Y caes Llorando Hace cuánto que Que no amas El buscar a Dios El apartarte Eso está llamando Un pueblo hermanos No es tiempo para Para dormir espiritualmente No es tiempo para Para estar enamorados En esta vida El fin se acerca Las señales hablan Los hijos de Dios Necesitan Reaccionar ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dios dice En su palabra Que va a encontrar Una iglesia dormida Va a encontrar Una iglesia Mundana ¿Cómo estaba Lot Cuando Cuando vino el rapto? Por su misericordia Dios lo jaló a Lot Por su misericordia Por su misericordia Dios lo saca a Lot Porque Lot ya estaba Pegado a este mundo Aún dice que La Biblia Que Lot Afligía su alma justa Viendo los hechos cínicos O sea Él Aún Siendo un judío Siendo un Un descendiente De Israel Él Le afectaba Chocaba Por eso dice Que él estaba sentado Afuera de la ciudad ¿Por qué no quería Entrar a la ciudad? Eso tiene un simbolismo ¿Por qué Lot No quería entrar? ¿Por qué? Porque la ciudad Estaba podrida Y Lot estaba Afuera sentado Dice A las afueras De la ciudad Y cuando entonces Lot entra A sacar a sus hijos Los ángeles Lo toman del brazo Y le dicen Sal ya ¿Cómo está? ¿Cómo está la iglesia Al Señor? Su vida Está entregada Al Dios Todo esto va a quedar Hermanos Ladrillos Construcciones La iglesia Será arrebatada Dice la Biblia Sucederá No piense Que no va a suceder Esto va a suceder 9 Versículo 9 Dice El Señor No Retarda Su promesa O sea No la detiene Como según algunos La tienen Por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno Perezca Miren Ninguno Ninguno De tus hijos Sino que Todos Procedan Al arrepentimiento Todos Todos Procedan Todos Vengan Al arrepentimiento Dice Pero el día Del Señor Vendrá Vendrá ¿Y cómo serán Esos días Del Señor? Dice Serán como los días De Lot Como los días De Sodoma Y de Gomorra Nos da Entender Cada día Esto De la ideología De género Y estas cosas Si usted ve Cada día Están avanzando Cada día Están avanzando Ahora poco vi Que Uno de los países Que había defendido La El matrimonio De hombre y mujer Llamado Irlanda Había entrado En esa misma Ideología De género Y la gente Haciendo fiesta Saltando Brincando Mujeres besándose Hombres besándose Porque la maldad Del mundo Dice Se aumentará Se incrementará El día de hoy Hermano Ese día Este Tomé mi celular Y mi hija Estaba viendo Unos dibujos Animados Dibujos Dibujos Mujeres Dibujos Animados Teniendo Sexo Y le quité A mi hija Y le cambia Le digo eso Y le cambié Mi hijita Fe inocente ¿A dónde está llegando El pecado? ¿A qué extremos? El día de hoy Tú puedes coger Un celular Y ver pornografía Y eso es Y Antes no existía La maldad Del mundo Crece Y si Cristo Y si Cristo Tarda un poco En venir La generación Que viene Que son tus hijos Estarán preparados Verán A una mamá Llena del espíritu Verán a un papá Lleno de Dios Verán Mire si antes El cristianismo Era Se necesitaba Fuego ¿Cuánto más Ahora? ¿Cuánto más Ahora? La iglesia de Dios Necesita fuego Tenemos que despertar Tenemos que despertar Abrir nuestros ojos Y reaccionar Y despertar Y decir Señor No te suceda Como la mujer Del lote Todos salieron En el rapto Y la mujer Del lote Se quedó Volvió atrás Miró sus bienes Materiales Miró su casa Miró sus cosas Se volvió Para atrás Y dice la Biblia Que se volvió Un estatua De sal Dios quiere una iglesia Ferviente Dios quiere una iglesia Llena del espíritu Dios quiere una iglesia Que ore Que ayune Que busque a Dios Eso es lo que quiere el Señor Dios no quiere una iglesia Dormida Dios no quiere hijos Dormidos El Señor Me está ministrando Mi corazón Acerca de esto Y me dice Predícale a mi pueblo Que no duerman Espiritualmente Que no duerman Que estén despiertos Que velen Necesitamos entender eso Necesitamos comprender eso Yo siento mi corazón Si yo le preguntara A cada uno de ustedes ¿Cómo están? ¿Cómo están sus copas? Usted me podría decir ¿Estoy como David Rebosando? David decía Mi copa Está rebosando ¿Y cómo se logra Llenar tu copa? Tienes que buscar a Dios Tienes que orar Tienes que ayunar Ahí tu copa rebosa Qué triste es Que la Biblia nos diga Que Dios Porque usted sabe que El mensaje de Apocalipsis A las siete iglesias Es la radiografía De las iglesias Del fin de los tiempos El mensaje de Apocalipsis Es la radiografía De la iglesia Del fin de los tiempos Y miren lo que Dios le dice Apocalipsis por favor Capítulo 3 Versículo 14 Versículo 14 Dice Y escribe Al ángel Al ángel De la iglesia De la odisea Este es solo una iglesia Un tipo de cristiano Que Dios va a encontrar Antes de su venida Dice He aquí el amén El testigo fiel El verdadero El principio La creación de Dios Dice esto Jesús está hablando Yo conozco tus obras Versículo 15 Que ni eres frío Ni caliente Ojalá fuese frío O caliente Versículo 16 Pero por cuanto eres tibio Y no frío ni caliente Te voy a vomitar De mi boca O sea Si tú eres tibio Mediocre Para ser cristiano ¿Cómo es un tibio? El tibio está enamorado De Dios Y está enamorado Del mundo El tibio Está enamorado De Dios Y está enamorado Del mundo Dice Pero por cuanto eres tibio Y no frío Ni caliente Que dice Te vomitaré De mi boca ¿A quién vomita Dios? A los tibios ¿Es usted tibio? ¿Es usted tibio? Yo no quiero ser tibio ¿Cómo está usted? ¿Está tibio? ¿Qué es usted? Medio caliente Pastor Ahí medio Que a veces me lleno del Señor A veces busco a Dios De vez en cuando oro De vez en cuando estoy ahí De vez en cuando De vez en cuando El tibio Lo vomita Dios A Dios le gusta Gente caliente Yo le dije a mi esposa Un día Yo no entro Al camino del Señor Le dije Y eso estaba mal También la decisión Porque si venía Cristo Me apartaba Y me quedaba Le decía Porque el día Que yo entre Al camino del Señor Yo no voy a ser Un tibio Yo no voy a ser un tibio Voy a buscar a Dios Con intensidad Y yo me propuesto Hermanos En estos tiempos En estos tiempos En estos tiempos En estas dos últimas semanas Pro ¿Cómo se dice? Duplicar Mi tiempo con Dios Duplicar Mi tiempo con el Señor Y lo estoy haciendo El día de ayer Hemos tenido Un ayuno Y hemos estado Ayunando Y hemos estado Buscando a Dios Y ahí En oración ¿Cómo estuvo? ¿Dónde estuvo usted? ¿Estuvo ayunando? ¿O estuvo Interesado en el partido? ¿Metido en las cosas De este mundo? Ay pastor No me moleste Es que hermano Tengo que Tengo que Sacudir hermano Al tibio El tibio Necesita ser sacudido Si el tibio No se sacude Piensa que agrada a Dios Es usted tibio Se burla de la gente Pero usted ¿Qué cosa es un tibio? Un tibio Es alguien que no está Lleno pues de Dios Una persona llena de Dios Y mire como dice el tibio Mire Versículo dice El tibio asocia El dinero Con la llenura Y no es así Versículo 17 Porque tú dices Mire lo que dice el tibio Yo soy rico Yo tengo plata Y eso No está bien Que de repente Nosotros trabajemos Logremos un trabajo Crezcamos Dios nos bendiga Pero eso no tiene Nada que ver Con ser llenos de Dios Es una parte Y gracias a Dios Porque hay promesas De Dios Pero eso no tiene Nada que ver Lleno de Dios El estar lleno de Dios Depende de otra cosa Mire lo que dice aquí Porque tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad O sea Este tibio Decía Porque Dios le dice Por cuanto eres tibio Y como piensa el tibio Dice Yo estoy prosperado No tengo falta de nada Mire lo que tengo Estoy abundado Estoy sobreabundado Y mire lo que Dios Le dice Tú piensas Tú dices así Tú hablas así Y dice No sabes tú Que eres un desventurado Miserable Pobre Ciego Desnudo Entonces las finanzas No marcan Tu llenura Si no pregúntale A fulanos Y a sutanos Que prosperaron Dentro de la iglesia Se llenaron Salieron bendecidos Y después ya no están En el camino Se fueron de la iglesia Se apartaron del camino Ya no están en el Señor ¿Por qué? Porque mis negocios Me llaman Y entonces ya no tengo tiempo Para llenarme de Dios Cuídese de ser tibio Mantenga su copa llena Llénese de Dios Cristo viene Cristo viene Y si el Señor Nos exhorta el día de hoy Es porque Él nos ama Es porque Él nos ama Y quiere que reaccionemos Entonces ¿Qué debo hacer Para salir de la tibieza, pastor? ¿Qué debo hacer? Aquí la Biblia nos da la receta Dice ahí Lea por favor Dice versículo 18 Por tanto yo te aconsejo Que compres oro refinado en fuego ¿Qué es el oro? El oro es la fe Más preciosa que el oro ¿Cómo se compra? ¿Se compra el oro? ¿Se llega a tener una fe tan fuerte? Cómprala Dice Que te cueste Ahora yo dejar de ser tibio Entonces tengo que comenzar A ser una persona de fe Y la fe Solo viene de una forma La fe viene por el oír Y el oír La palabra de Dios Entonces tú tienes que amar la palabra Eso te quita la tibieza Todos los días tú debes decir Señor yo amo tu palabra Me deleito amándola Y me deleito obedeciéndola Porque yo quiero Ese oro refinado en fuego Ahora refinado Significa que pasó Por ciertas circunstancias Y tu fe entonces Al ser probada Una y otra vez Con problemas Con circunstancias Entonces has desarrollado Tú una fe tan fuerte Y firme Una confianza Tal en tu padre Que todo el mundo Se te puede mover a tu alrededor Y tú sigues tranquilo Que la vida puede traerte Circunstancias Que la gente puede traicionarte Herirte Y sucederte Cierta Y toda cantidad de cosas Pero tú sigues firme Porque tu oro Ya es refinado en fuego Porque tu oro Es un oro de verdad Oro refinado en fuego Hay gente que dice Pero yo paso una pruebita Y no, me parto Mejor no No, deja que tu oro Se refine No le corras Si yo te contara Yo creo Que todas las cosas Que yo he pasado Como cristiano Una y otra vez Una y otra vez Escribiría un libro Solamente De las cosas Traiciones Engaños Mentiras Situaciones Desgracias Cosas Pero aquí está mi oro Refinado en fuego Yo no sé Que pasaré Más adelante Pero mi oro Se seguirá refinando Por supuesto que sí Hasta el día De la venida del Señor Mi oro Mi oro Que es mi fe Seguirá refinándose Y mi fe Seguirá creciendo Y mi oro Seguirá Aleluya Gente que dice El hermano Me trató mal Esto no No Ya no No Oro refinado En fuego Eso te hace Salir de la tibieza No le corras Que más te hace Salir de la tibieza Dice Y vestiduras Blancas Para vestirte ¿Saben lo que Significa eso? Ama la santidad Una persona Que no Ama la santidad No puede estar Llena de Dios Ama la pureza Ama permanecer Limpio Porque es cierto Que ya Dios Te lavó Pero tú Podrías ensuciarte ¿Cuántos de ustedes Tienen conductas Nefastas Sucias? Si tú No dejas eso Eso te va a mantener En la tibieza Y Dios No quiere eso Dios quiere A sus hijos Llenos Dios quiere Una iglesia Llena Dios quiere Una iglesia Hermanos Que cuando nos reunamos A adorar aquí Hablen lengua El uno Salte Brinque Se llenen Del espíritu Eso es lo que Dios quiere ¿Cómo está Tu copa? El día de ayer Hermanos Hemos estado Carlos Musso Y yo en el ayuno Orando Y hemos estado Tanto tiempo Orando en lenguas Tanto tiempo Que llegó un momento En que nos embriagamos Tanto del espíritu Que comenzamos a reírnos Y a caernos tirados En el suelo Porque la llenura No era una fantasía No era algo que nosotros Agarramos y venía De este Y que hacíamos este La mueca O que era mueca No era real Era el espíritu Llenándonos Y ver a mis hermanos Tibios ¿Usted cree que Personalmente No me afecta Ver a una iglesia Que no esté llena Que no esté Que esté tibia Ver a líderes Que no aman La comunión con Dios Que no aman La búsqueda de Dios Que no aman El ayuno ¿Cómo se siente Dios? ¿Se ha puesto en la iglesia Un día para orar Todos los días de la mañana ¿Ha hecho el esfuerzo usted De venir un día A orar en la mañana? O usted es un tibio Si es un tibio Tiene que arrepentirse No puede seguir así No puede seguir así No puede seguir siendo un tibio Dice Y que no se descubra La vergüenza de tu desnudez Porque cuando tú te vistes Con santidad Entonces no se descubre La vergüenza de tu desnudez Y unge Tus ojos con colirio ¿Sabes lo que significa eso? Primero Dios te dice Tu fe refinada en fuego Pero el ungirte Sus ojos con colirio Es que Dios quiere Que tú veas Lo que ahora no puedes ver Hay muchas cosas Que quizás el día de hoy Tú no ves Pero que deberías ver Hay muchas cosas que el día de hoy Tú no ves Que tus ojos están velados Espiritualmente te hablo Y no te hablo De que veas ángeles Visión Aunque también es De eso habla la Biblia Te hablo de cosas Que tú veas Que tu entendimiento se abra Como por ejemplo Yo me he estado portando mal Con mi mamá Por ejemplo Dios te haga ver Yo me he estado portando mal Con mi papá Que Dios te haga ver Que he estado haciendo Perdiendo mi tiempo Haciendo estas cosas Que no son agradables a Dios O he estado sembrando De repente En mis acciones Cosas malas Y después yo quiero cosechar Cosas buenas Sería una mentira Pero si tú sigues haciéndolo Tú no sabes que el día de hoy Lo que tú hagas Repercutirá en el futuro Tú estás preparando Tu terreno para el futuro Si tú plantas malas semillas El día de hoy Tu futuro será una desgracia Si tú eres malo Con tu madre Por ejemplo Y si tú la tratas mal Y si tú eres una persona mal No esperes Que después la nuera Te trate bien Y si tú no lo ves Estás ciego No lo puedes ver Entonces tú tropezarás Pero si tú tienes una luz Grande Tus ojos están abiertos Tú lo puedes ver Te pregunto ¿Tienes luz? O ves más allá de tu nariz Nada más Lo que hagas hoy Te prepara Para el futuro Si tú eres un mal discípulo Hoy El día que tú tengas Tus discípulos Harán lo mismo contigo Y tendrás malos discípulos Y ahí llorarás Si tú eres desleal Hoy Más adelante Serán desleales contigo Y llorarás Porque todo Lo que vives hoy No es lo que Tú hagas hoy Sino que lo que tú hagas hoy Te prepara para el futuro Esto el tiempo Te está preparando Para el futuro Entonces Hazlo mejor hoy Porque el futuro Para que el futuro Sea bueno para ti Pero si tú no lo ves Tus ojos están tapados Tú no miras Por eso Dios dice Abre tus ojos Y así No solamente en esto Sino en muchas otras áreas Como por ejemplo El área de tu lengua El área de tu boca Hay mucha gente Que no mide lo que habla Y así por el estilo ¿Cuánta luz tienes De la palabra? Unge tus ojos Con colirio Si haces Esas tres cosas La llenura Vendrá a ti Dice Y comenzarás A llenarte de Dios Póngase de pie Por favor Levanta tus manos Al cielo Cierra tus ojos Y seguiremos Según el Señor Nos vaya ministrando Seguiremos hablando De la tibieza Porque Dios No quiere tibios Dios quiere gente Llena de Dios Y más cuando ves Dice que los días Se acercan Mi anhelo como pastor Y te lo digo Es ver a todos ustedes Que están aquí presentes Llenos del Espíritu Santo Ese es mi anhelo como pastor Ver a todos ustedes Llenos de Dios Porque sabe que Si nosotros Comenzamos a ser llenos Entonces vamos a impactar Esta sociedad Pero si seguimos así No vamos a impactar nada Así que No esperes que Dios Te vomite ¿Qué fe es esa palabra? Que Dios usanó Te voy a vomitar Yo le he dicho al Señor Nunca me vomites Señor No quiero ser un tibio Nunca me vomites papá No quiero ni amar El dinero No quiero realmente Amarte a ti Con toda mi pasión Con todo mi fuego Quiero amarte Con todo mi corazón Y sabe por qué El cuerpo vomita Algo Porque no le sirve Cuando el cuerpo vomita algo Es porque Le hace daño Porque el cuerpo reacciona Y vomita Lo que le hace daño Piense usted En estos momentos Cuántas iglesias De tibios Habrá por todos lados Cuántos tibios Habrán así Por todos lados Por todos Medios mundanos Amando al mundo Enamorados Del pecado Levante sus manos Al cielo Por favor Y haga un compromiso Yo le voy a pedir Que haga un compromiso El compromiso Que yo hice Cuando entré al camino Del Señor Yo veía tibios Afuera Que se paraban De la iglesia Y eran Uno en su casa Y eran otro En la iglesia Yo veía Esa clase de personas Y yo le dije Al Señor Señor Yo te prometo Que ahora que he entrado A ti Y a tus caminos Señor Voy a buscarte Con todo mi corazón Con todas mis fuerzas Todos los días De mi vida Y eso es lo que hago Hermanos A veces A veces estoy De rodillas Cuando hay alguien Cuando hay alguien Que está lleno de Dios Dios te revela Te muestra Cuando hay alguien Que está seco Espiritualmente Dios también Te revela Te muestra Así que haz un compromiso Conmigo Yo no sé Cuántos años Tengas en el camino Del Señor Pero lo que sí sé Es que si haces Este compromiso De aquí para adelante Vale con Dios Dile Señor En esta hora Papá Levanta tus manos Yo decido Buscarte Con todas las fuerzas De mi alma Con todo mi ser Señor Estar en tu intimidad Dios Dígame Amén Amén Y entonces hablarás lenguas Entonces cuando vendrás Vengas a la iglesia Será una llenura mayor Cuando vayas por la calle Pondrás la mano sobre los enfermos Y se libertarán Si no será Cristo en ti La llenura del Espíritu en ti Aleluya Habrá profecía Habrá revelación Habrá ciencia Habrá palabra Seremos una iglesia viva Hada por el fuego del Espíritu Llena de su presencia Aleluya Porque es un miembro Porque toda su iglesia Está llena de Dios Aleluya No se conforman con menos No se conforman con menos Se conforman con más Con más de Dios Pídela y más Más de ti Señor Más de ti Lléname más de ti Dile La atmósfera cambiando está Aleluya Adoremos al Señor Aleluya Llenas este lugar Derramando tu amor Tu amor Ven, ven, ven He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor Dios, ven, 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 que sea tu voluntad Como en el cielo Que tu poder Me sienta hoy Ven acá Tu reino Que se haga aquí Tu voluntad Como en el cielo No va a cambiar No está Tu espíritu Está Aquí Es evidente Tu Es tu espíritu Está Aquí Espíritu Santo Espíritu Santo Visítanos Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Las cadenas de la tibieza en sus vidas, Señor. ¡Aleluya! De tu poder, de tu poder, me sienta hoy, venga, tu reino, que se haga aquí tu honor. Como en el cielo, que tu poder, me sienta hoy, venga, 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 tu reino, que se haga aquí tu honor. Como en el cielo. Levanta su voz y dígale, papá, ya no quiero ser un tibio, dígaselo. Papá, ya no quiero ser un tibio, quiero ser una persona llena de tu fuego, papá. Cuando me esté entibiando, díselo, tu Padre te ayuda. La gracia viene del cielo. Dile, cuando me estoy entibiando, Señor, a me reaccionar, a me ver, Señor. Dile, cuando me estoy entibiando, Señor, a me reaccionar, 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 a me reaccionar. Dile, cuando me estoy entibiando, Señor, a me reaccionar, a me reaccionar, a me reaccionar. Dile, cuando me reaccionar, a me reaccionar, a me reaccionar, a me reaccionar, a me reaccionar. Mire, más sobre mi Señor, más, papá, díselo, más, 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 más. Dile, más, 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 llena mi cantajo, llena mi copa de tu espíritu, Señor. He salido de una sequedad, pero como el ciervo brama por las aguas así, brama mi alma, por ti oh Dios. A tus brazos de amor, tu amor me vuelve Llenas este lugar, derramando tu amor, tu amor me vuelve He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me vuelve Llenas este lugar, derramando tu amor, tu amor me vuelve Me vuelve, me vuelve queen, me vuelve He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me vuelve Tu poder descienda hoy, venga tu lugar me vuelve Que se haga aquí Señor tu voluntad Que se haga aquí Que se haga aquí tu voluntad Como en el cielo Como en el cielo Que tu poder descienda Hoy venga tu reino Venga tu reino Tu reino Que se haga aquí tu voluntad Que se haga aquí Señor tu voluntad Como en el cielo Como en el cielo Que tu poder descienda Hoy venga tu reino Venga tu reino Que se haga aquí tu voluntad Como en el cielo ¿Sabe lo que decía David? David decía como el ciervo Clama por las aguas Así brama mi alma Por la llenura de tu espíritu Así decía David Obra que asa Y David decía David decía Como anhelo estar A las puertas de tu casa Como anhelo estar Mi alma se desborda Cuando estoy A las puertas de tu casa Quiero contarte Algo Hay una historia Llamada la historia De la calle Azusa Y dice que El pastor Veía que el pueblo Estaba frío Que no No buscaba a Dios Entonces el pastor Agarró y dijo Vamos a Vamos a comenzar A orar Y a buscar su presencia A anhelarlo Como la plata Y el oro Si como la plata La buscares Y como el oro La escudriñares Dice Y entonces Comenzaron a buscar La presencia de Dios Con tal intensidad Comenzaron a entrar En ayuno En oración En búsqueda Comenzaron a orar Y comenzaron a meterse Y sabes que Esa calle comenzó A arder en el fuego Del espíritu La gente comenzó A ser sanada Cuando pasaba Por ese lugar La gente comenzó A ser libertada ¿Sabes por qué? Porque había hambre De Dios Hambre de Dios Dile padre Dame hambre por ti Dale hambre por ti Dame hambre por tu presencia Dile Vamos díselo Pídeselo Pídeselo De tu poder De tu poder De tu poder De tu poder Decienda Hoy Venga Tu reino Que se haga aquí Tu voluntad Como en el cielo Que se haga aquí Tu voluntad Como en el cielo Tu amor Tomo, tu amor Tomo, tu amor Tomo, tu amor Tomo, tu amor Desciende por tu amor Si no es esto Esto no queda aquí Esto va a sus casas A sus hogares Va a donde esté Ahí Donde usted vaya Busque, llene Cambie los ambientes Así como dice la canción Comience a poner A las alabanzas Comience Que las atmósferas Comiencen a cambiar Lléveselo a sus casas No lo deje aquí Lléveselo Porque sus hijos Lo necesitan Su hogar Lo necesita Su familia Lo necesita Esas atmósferas Necesitan cambiar En los hogares En las casas Esas atmósferas Necesitan cambiar Aleluya 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 Sí, Señor Sí, Señor Esto no queda aquí Amén